Fue muy lindo, bueno, hola a toda la gente de Radio Voz, que te hicimos la otra vez una nota, me acuerdo. Muy lindo, lo disfrutamos mucho y muy contentos por el recibimiento de la gente. Sí, bueno, de hecho, acá vinimos desde La Rioja y anteriormente San Luis, pero hoy fue el último show de este fin de semana, así que la semana que viene empezamos el miércoles, jueves y viernes. En el verano, mira, tenemos muchos eventos importantes, pero el más importante de todos, que esperamos con muchas ansias, es el Cosquín. Si Dios quiere, el 31 de enero vamos a estar presentes en el Cosquín. Sí, 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 he tenido el placer de compartir, hemos grabado la canción el año pasado y hemos tenido el placer de compartir muchísimos escenarios. Ambos crecimos, bueno, somos los dos de Río Cuarto y crecimos en el mismo concurso, salimos todos del mismo lugar, así que después, bueno, con el tiempo la música nos volvió a unir. Sí, bueno, cada vez va surgiendo más, cada vez surgen más mujeres y como dijiste vos, muchos bailes, muchos eventos, así que muy contentos por eso, porque nosotros tenemos más bailes y más actuaciones. Un saludo a la gente de Radio Voz y muchas gracias por la nota.